Yo no, ¿no? Yo no debo café. Cafecito, papel. Eso no va a mandar al baño, eso no. La muestra de que el corazoncito de Tekashi late por Yailin la más viral. No cabe duda que la visita de Yailin y Tekashi llegó a resonar las pantallas del programa El Gordo y la Placa, siendo la sensación del momento. Es por ello que para los que lo pidieron, aquí les traemos el detrás de cámaras con la gran visita de la explosiva pareja. Empecemos. A bordo de un lujoso Rolls Royce y sin guardaespaldas, Yailin lució cómoda con un conjunto fosforescente y costosas pantuflas de Versace, mientras que Tekashi brillaba con su característico blink-blink y unos elegantes lentes oscuros de Versace. Una vez en el estudio, se palpaba la complicidad entre ellos. Mientras Tekashi se acercaba a los conductores con confianza, Yailin se mostraba tímida en todo momento. Un placer, hablamos de ti todo el tiempo aquí, ¿cómo estás? Sí, yo lo sé. ¿Hablo muy mal de ti o no? No. Sin embargo, la protección y el apoyo del cantante hacia ella eran evidentes, incluso hablando por ella cuando las preguntas se volvían incómodas. Yo me estoy preparando. Todo esto es nuevo para ella. No tiene ni los 21 todavía. Entre los cortes comerciales, ambos se tomaron fotos con los presentes, incluyendo a Lili, Raúl y todo el equipo de producción, quienes se emocionaron al ver a la pareja del momento. Pero no podemos olvidar la broma que Tekashi le hizo a Yailin cuando les ofrecieron un café cubano. Yo no, ¿no? Yo no debo café. Su complicidad era innegable y él siempre estuvo ahí para cuidarla. Al final del programa, Lili y Raúl se conmovieron al ver los nervios de Yailin y le enviaron un mensaje solidario, pues para ella estar en el gordo y la flaca era un sueño hecho realidad. Y aunque estaba tímida al principio, se sintió más cómoda a medida que conoce al equipo. Y es tímida, de verdad. Pero dice que cuando ella conoce a la gente, no es tímida. Finalmente, el programa agradeció a ambos artistas por su visita y por el gran rating obtenido, ya que ambos se robaron el show con su energía y carisma. Fue el programa que más se vio en todo el día de Univision. Gracias a Tekashi y a Yailin. Pero bueno, en otros temas te cuento acerca del día en que Talina Fernández puso en su lugar a un compañero por faltarle el respeto. Así que si te la perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias!